Hoy, 24 de mayo, justamente se celebra el Día contra la Discriminación y nosotros nos encontramos con personas que están con discapacidad y presentan su proyecto de ley. Vamos a darle la cordial bienvenida, gracias por estar esta mañana con nosotros al señor David Hidalgo, Bismar Mendoza, Juan Carlos Cucho y líder Abacay. Bienvenidos a la revista El Día, un placer tenerlos. Señor David, por favor, coméntenos usted, Secretario General de Conalur, y están presentando un proyecto de ley. Coméntenos, por favor, de qué se trata. En sí, el proyecto de ley ya lo ha presentado el gobierno el 13 de febrero. Nosotros lo que hemos hecho es las observaciones para la modificación de este proyecto de ley y hemos tenido un congreso allá en el alto en donde se han sacado distintas conclusiones porque este proyecto de ley del gobierno lamentablemente no tiene o no contempla los derechos de las personas. ¿Cuáles son los puntos que han observado? Son dos aspectos, el tema laboral es el que exista para las personas con discapacidad en el ámbito laboral, en el ámbito público, mejor dicho, 6% y en el ámbito privado 3%. Por ejemplo, también hemos tratado de hablar en el tema laboral de que se tome en cuenta la titularidad de las personas con discapacidad. Y también hemos tomado en cuenta, hemos hablado o hemos sugerido que si bien va a haber, digamos, aquellas instituciones públicas y privadas que van a cumplir con nuestros derechos, va a haber alguna retribución o alguna ayuda a estas instituciones, también aquellas personas que van a incumplir o aquellas instituciones que incumplan tendrían también su sanción. En el tema de lo que son la renta, específicamente hay que sea esto para todas las personas con discapacidad moderadas, graves y muy graves. Ahora, si muy bien este proyecto del gobierno habla de que los municipios se van a hacer cargo de pagar para los graves y muy graves, nosotros sugerimos que el tema de pagar a las personas con discapacidad moderadas vengan de los 40 millones que nosotros hemos ganado hace mucho tiempo allá en luchas anteriores. Y también hemos sugerido que la renta sea parte en sí de que venga el retroactivo. Es decir, que aquellas personas que no han cobrado durante este año puedan cobrarse. Porque hay que ser muy sinceros, muchas veces el tener una carnet de discapacidad o el tener un carnet de identidad nos limita a cobrar esto. Y muchas veces perdemos este derecho. Es por eso que estamos yendo por esto, para que se modifique este proyecto de ley. Y hemos enviado distintas cartas el 23 y 24 de febrero a la Asamblea Legislativa, al presidente de la Unión Nacional del Estado. Hemos entregado con la Defensión del Pueblo a la Asamblea de Derechos Humanos. ¿Cuál ha sido la reacción de ella? Lamentablemente no hay ninguna reacción. ¿Por qué le digo? Porque lamentablemente nos están excluyendo y no nos toman en cuenta. Hay que ser sinceros. Dentro de esta promulgación, justamente en el proyecto, ¿ustedes no han participado? Todavía no hay la promulgación. Se está todavía en tratativa. Pero para antes de que comience, que se tome en cuenta la promulgación, nosotros hemos enviado nuestras cartas. Nuestras cartas para la modificación de este proyecto de ley. Muy bien. También es importante decir que ellos están participando del Foro Internacional contra la Discriminación, que comenzó ayer, ¿no? Sí, ayer comenzó el foro. Y lamentablemente es algo paradójico, ¿no? Ayer sí comenzó lo que es el tema de la RIOT, la Red Iberoamericana de Organizaciones y Organismos contra la Discriminación. Sí, ayer no nos dijeron participar para poder ser parte, digamos, de este foro. Lamentablemente no nos... No están participando, entonces. Estamos participando, pero no nos dijeron entrar para el este, para la inauguración. Para la inauguración. Para la inauguración. Estaba el presidente y nos dijeron que supuestamente no podemos participar. Y eso es un poquito, siendo sincero, paradójico. Por el rato se hablaban acerca de la discriminación. Y justamente al sentido de eso. Y justamente recibimos esto, ¿no? Esta discriminación. No sé si le vamos a pasar mi... Claro que sí, por favor, vamos a conversar también nosotros esta mañana con Bismar Mendoza, el exsecretario de Hacienda del CONALUR. Coméntenos un poquito. Ustedes ya han presentado sus demandas, han hecho sus cartas, no han visto respuesta. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué otras acciones es la que piensan? Un cordial saludo para todas las personas que nos están viendo de este departamento caluroso que es Santa Cruz. Nosotros como personas con discapacidad actualmente sabemos que la tecnología va avanzando y la forma de luchar por los derechos también hemos optado por hacerlo de una forma intelectual. Por eso es que estamos documentando, hemos presentado propuestas y todo a las autoridades correspondientes. Pero lamentablemente parece que nos falta un poquito más de educación en todos los aspectos, no tanto desde la formación de primaria y universitaria. Y mayormente también pediría a los compañeros y compañeras que son profesionales. Falta un poquito. ¿Por qué? Porque a veces por medio de la prensa nos dicen los discapacitados. Y en la ley 223 dice para referirse a un niño o niña, joven o adulto que tenga discapacidad se debe utilizar la terminología persona con discapacidad. Entonces desde ahí empieza un poco hablando de este punto de la discriminación. Pero creemos que con la educación y la perseverancia, presentando documentación y luchando en una forma, vamos a decir, intelectual, con ideas y proyectos, vamos a lograr. Bueno, sabemos que no va a ser tan a corto plazo, pero a mediano plazo tenemos la esperanza de que seamos incluidos en la sociedad. Claro que sí, queremos que su voz sea escuchada. Justamente por eso estamos con este espacio para compartir a toda la ciudadanía las demandas que están realizando las personas con discapacidad. Gracias por estar esta mañana con nosotros y compartir esto. Esperemos la respuesta de las autoridades. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Continuamos con más en la Revista El Día.